Nuevo devastador relato sobre los errores en la respuesta al ataque al Capitolio estadounidense en enero. El New York Times publica este miércoles las conclusiones de un nuevo informe de 104 páginas elaborado por el inspector general Michael A. Bolton. Según sus averiguaciones, la policía del Capitolio de Estados Unidos fue advertida de forma clara y anticipada sobre la violencia de los atacantes el pasado 6 de enero, pero sus mandos ordenaron a los oficiales que no usaran contra los manifestantes sus tácticas más agresivas para contenerlos. En el documento que será presentado en el Capitolio este jueves, se critica la forma en la que la policía del Capitolio se preparó y respondió a la violencia de los manifestantes. Bolton descubrió que los responsables de la seguridad de la institución no se prepararon adecuadamente a pesar de las advertencias explícitas de que los extremistas pro-Trump representaban una amenaza para las fuerzas del orden y los civiles y que la policía usaba equipo de protección defectuoso. También descubrió que los responsables ordenaron a su unidad de disturbios civiles que se abstuviera de usar sus armas de control de multitudes más poderosas, como granadas paralizantes, para sofocar un inédito ataque en el que finalmente murieron un policía de la institución y cuatro civiles.